Ya no tiene capacidad para manejar dinero, ya no tiene capacidad para representar al Perú en el exterior. Ahora el representante va a ser representante que nombre el ministro. Ahora, Conacine ha perdido aquello que algunos blogs, por ejemplo, cineastas, exigían de Conacine. La agencia, la democracia, la institución. Esos mismos blogs, en algunos casos, han celebrado. Yo podía tener, y tuve, y tengo críticas, opiniones en contra, contra muchos aspectos de la última gestión de Conacine, y también de anteriores, incluso en la misma que yo he participado. Pero eso no me lleva en ningún momento a pedir la insolución de Conacine. Yo creo que el remedio está mucho que lo que me ha terminado. Termina convirtiendo lo que podría haber sido una transformación, una mejora, un cambio en todo caso de Conacine, como es lo que estábamos proponiendo, en simplemente la concentración de una sola persona. Todos desconocimos que justamente se estaba funcionando por la absorción del Conacine al Ministerio de Cultura. Y dada esa circunstancia, como ya he explicado en varios mails, han sido una situación nueva. ¿Cómo explicar que Conacine haya tomado decisiones como las que tomó en los últimos tiempos? Conacine supongo que tuvo esa, digamos, motivación institucional, ¿no es verdad? Entonces premiar o comentar películas que pudieran ser exhibidas en los cines. Pero una cosa, Conacine no es una inteligencia. Conacine es lo que los cineastas quisieron que sea Conacine. En las directivas sucesivas de Conacine se hubieran representado los cineastas. Es decir, el gremio. Los directores, los productores, los distribuidores. Es decir, fue una representación gremial. Gente que, desde diferentes formas de la producción, en el caso de Rosamaría Ollagar, desde la academia, en el caso de Proxe, o desde, ¿no es cierto? Una labor como productor que tuvo, ¿no es cierto? Pepe Perro. Es decir, es gente que de alguna manera estuvo vinculada con el cine. Se dedicó únicamente a repartir el poco dinero que tenía en premios. Y las gestiones de Conacine fueron para aumentar los presupuestos para los premios. Nada más, no para el resto de lo que pedía la ley. No tuvo nunca un espacio para ese tipo de cine. Para ese tipo de cineastas. Tuvo espacio solo para un tipo de cine. Que obedecía a una concepción, a una concepción además estética y a la presentación de un formato. Y los otros cineastas estaban al margen de eso. Si debemos luchar por una nueva ley de cine, hoy día tenemos que luchar por una ley de cine. No solamente una ley de cine que nos dé más presupuesto. Una ley de cine que aborde el tema de la exhibición como un tema fundamental. Que se plantee el tema de la inclusión como tema central. A todas las manifestaciones cinematográficas. A todas las posibilidades cinematográficas. Pensar que el futuro del cine peruano está en los multicines. Me parece que es ya de entrada en este momento creer en una utopía, en una ilusión. No creo que algunas películas, digamos, no pienso que por ahí algunas películas puedan funcionar. Pero cada vez menos. Yo creo que hay una suerte de homogeneización creciente. Que va excluyendo las películas que puedan resultar relativamente diferenciadas. Que son además cada vez menos. Y pensar en algo oriental, vamos a decir así, la puntería y las baterías. En un espacio que no es, que no va a ser, que no veo cómo pueda ser el espacio de los cines comerciales. Entonces, creo que un tema importante es los niveles de profesionalismo. Una cosa es un alguien 100% profesional de estándares internacionales. Que son estándares que todos vemos en las películas. Y siempre van a haber semiprofesionales. Como en las cámaras. No profesional, semiprofesional, amatero. Y cada uno y cada obra cinematográfica es respetable por sí misma. Lo que se va a hacer es una tarea pendiente a hacer con nosotros, por todos los cineastas y por todas las agrenaciones y finalmente organismos que se vayan a ir creando. Es saber que hay niveles de trabajo. Hay gente que le gusta hacer películas de clase B. Perfecto. Son bienvenidos. Hay público para todo. Si uno ve las películas americanas, tiene público, todo tipo de público. Y cada calidad de película va a tener su público que lo va a esperar. Con una buena fotografía, que tu historia, por lo menos que la cuentes bien y que lo quieras contar. De repente tú lo cuentas a un modo que a mí no me gusta. Pucha, pues. Así es la vida, ¿no? No tiene nada de malo. Y te quejas, ese escándalo. No, luego lo llamas y le preguntas. O sea, son los tan poquitos acá que tenemos la posibilidad de entrar al teléfono y preguntarlos o le mandas un mail, ¿no? Que te dé su opinión. Varia gente en los anuncios de los cortos nos han dicho, oye, ¿por qué no aprobaron mi corto? Bueno, a nuestro criterio pasó esto, esto y esto. Ah, ya, bacán. Ah, bueno. No es solamente el tema del cineoterapia, es el tema de que haya plata para hacer películas. Es el tema de que las películas se vean. Es el tema de que las películas accedan al público, ¿no? Y ingresen en un circuito que está dominado, como lo sabemos, básicamente por el monopolio norteamericano. Y también que se abran otros circuitos, otros espacios. O con el cine difunto, o el Ministerio de Cultura, lo que convoque, debe tener una línea vinculada con el cine independiente, que le llaman Manuel, o el cine alternativo, o el cine de clase B, como le llaman en Chile. Es el cine pequeño. Si el cine es una expresión cultural, es una expresión cultural, y representa o refleja o testimonia lo que gente que pertenece a un ámbito que se reconoce como parte de una sola nación, el Estado debería apoyarlo, ¿no? Si el cine es solamente un negocio, ¿por qué el Estado tiene que apoyar a negociantes? A gente que solamente va a hacer un negocio. Hasta donde ellos son los negociantes, deben arriesgar sus capitales para hacer sus negocios. Todos esos cineastas llamados independientes, y los cineastas, entre comillas también, llamados comerciales, o que aspiran a llegar a las multisabas, tenemos las mismas dificultades para ese tipo de exhibición. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Por qué el Estado tiene que apoyar solamente a uno de esos tipos de lenguajes, y no al resto? Todos, todos construyen, o reflejan, o testimonian nuestra identidad cultural. Comencemos por hacer lo que estamos haciendo ahora, asumir conscientemente de que eso es también parte del cine peruano, que se le pueda llamar cine independiente o que se le pueda llamar de otra manera. Ahí, ya, esa es otra discusión, yo no voy a participar en eso, me avisan cómo nos llamamos y bestial. El cine regional, del mismo modo, también, como dice Ricardo, pues tiene sus propios códigos, tiene su propia ruta, su propia génesis, y va a tener también sus propios resultados. Entonces tiene que ser juzgado también de una manera diferente. Que se pueden haber muchos cambios a nivel de representatividad, cine y todo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que haya mejoras, que haya muchísimos talleres en provincia, muchísimos talleres. Justamente en provincia hay una riqueza enorme, ojalá que se estrene una vez el guerrero chanca para que reviente las alas, de verdad. Porque eso debe ser un boom. O sea, y que no se demore ese estreno. Evidentemente es un tema de voluntad política la transformación de estas cosas, pero la voluntad política solo se puede lograr si es que hay una unidad del gremio y una unidad firme en una posición. La voluntad política no va a nacer simplemente del deseo, digamos, o de la imaginación de la burocracia. Igual como fue con el tema de lo de la ley de cine. La voluntad política nació y se pudo consolidar en el momento que logramos, finalmente, a partir incluso de la propia comprobación de que esa ley aprobada era algo que nos dañaba a todos, que se pudo lograr y se pudo finalmente detenerla. Entonces la voluntad política se construye. La voluntad política no nace de la nada. Existen los concursos ahora, pero ¿qué nos garantiza la continuidad de esos concursos incluso? ¿Estando presente en la Comisión Constitucional? No, en absoluto. Si no hay la voluntad política ahora de cuestionar en este momento las cosas, ¿qué nos va a garantizar más adelante? Si hemos dejado pasar. Muy bien, pudimos habernos equivocado en el momento que no vimos en el ministerio el tema, como mencionó Roberto. Puede ser, ahí nos equivocamos todos. Pero una vez que saltó el tema, una vez que todos nos dimos cuentas e incluso todos los gremios nos opinamos sobre el tema, lo que hay que medir son las consecuencias posteriores. ¿Qué se hizo después? No solamente en lo que en la teoría cuando nadie lo había visto. Porque tampoco todos revisamos todos los días al peruano. No somos un bufete de abogados. Hay cosas en lo que estamos buscando. Y lo que creo que estamos buscando es consolidar una posición de cine, defendiendo nuestros derechos y nuestros principios. Creo que estamos en una situación transitoria, donde el cine se ha integrado, hay un nuevo gobierno, hay un nuevo reportaje, ¿no es cierto? Todo va a cambiar, supongo. Es un gobierno que aparentemente tendría mayor apertura o podría darle mayor atención a este asunto. Finalmente las personas van a decidir el rumbo y las decisiones que toman van a decidir el rumbo del quehacer. Se reúnen por pedido del ministro, eso dice la ley. Lo real, y Gustavo Malena está ahí, no me deja mentir, nos hemos reunido las últimas cuatro semanas, semanalmente. Y no con el ministro, sí, con Daniel Alfaro, pero para buscar soluciones a los problemas de ahorita, que se venían y que se tenían que nombrar, tomar decisiones para que los concursos de este año se den. Además, en una coyuntura en la cual se estaba justamente terminando un gobierno, se estaban decidiendo cosas, y cuál era el sentido de dar ese aval. Dice, ¿no?, que debido a la arbitraria y torpe disolución perpetrada por el Ministerio de Cultura, hay que hablar con propiedad. Esto, como ya se sabe, no ha sido así. O sea, acá, hoy día, hoy día el publicador del cinema fue un... Optaron por el tema pragmático, sí, pero el mismo tema pragmático no fue lo que los llevó a apoyar la ley Rafa en su momento. La novedad es que las películas últimas pero no han hecho público. Pero no es una novedad. Pero no, pero no. No deberíamos dar por terminada esta, no sé si batalla, pero estas circunstancias en las que efectivamente hoy, de facto, ya no existe el CONACINE. Si esto fuera un problema en el que todos nos sentimos verdaderamente perjudicados, todos los cineastas estuviéramos realmente perjudicados por la desaparición del CONACINE, hubiéramos seguramente hecho un movimiento mucho más importante...